Andale pues, habla Está haciendo un viento enorme Así que enseñanles al parque Allá está el parque Aquí creo que ya es Lancaster Aquí es un parque en Lancaster Tiene piscina Les dan clase de natación Pero no sé si está abierto La verdad no sé Por el COVID Tiene cancha Y tiene pista de patinaje Ahí está Espera mi amor Ahorita me está diciendo una señora Que las clases de natación Son gratis Y que sí está abierto Pero creo que ya cerraron Es solo en el verano Y como ya prácticamente se acabó Así que Cuidado Trabajada cuidado Cuidado mi amor Despacito Bravo Cuidado ¿Quieres que te ayude? Bravo Miren esta es la piscina Aquí me contó toda la señora Dice que Está abierto todos los días Pero en el verano Y las clases son gratis A partir creo que de los tres años Me dijo Que no estaba segura Pero miren la piscina está grande Que te enseñan a nadar a los niños Miren este parque tiene un mini kinder Ahí dice miren De tres a cuatro años Y está chido Miren está bonito Miren todos los juguetes que les tienen a los niños Este parque está bonito Ahorita no se soporta el aire y trae tierra Ahorita no se soporta el aire y trae tierra Ahorita no se soporta el aire y trae tierra